La institución académica autónoma cuyo prestigio, presencia e influencia en el Estado ha sido también a nivel nacional e internacional. Es un referente obligado en los temas de investigación acordes a lo que es la vocación institucional, también en temas importantes como lo es las desigualdades sociales, historia de la región, desarrollo regional, la frontera y la salud. El Colegio de Sonora busca contribuir y apoyar el desarrollo del Estado y de México, aportando soluciones a sus problemas sociales y humanos mediante la generación del conocimiento. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Gabriela Grijalva Monteverde, rectora del Colegio de Sonora, es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, es profesora investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora. Bienvenida el día de hoy a Educativa TV. Muchas gracias Karina, muchas gracias a Televisión Educativa que nos da la oportunidad de compartir con su auditorio nuestros festejos de 30 aniversario. Así es, es el tema que estaremos presentándoles el día de hoy, 30 años del Colegio de Sonora. Y bueno, para iniciar con esta charla quisiera que nos comentara qué significa para el Colegio de Sonora cumplir 30 años. En primer lugar significa una gran satisfacción llegar a tres décadas de existencia, trabajando muy arduamente a lo largo de todos estos años en lo que son las actividades que son parte de nuestra misión, que es la generación, producción del conocimiento, la difusión del conocimiento, la contribución a la preservación de las culturas de la región, así como la formación de recursos humanos altamente especializados, capacitados para el análisis de la realidad social y la búsqueda de soluciones en sus espacios de actuación. Es muy, muy satisfactorio, es una gran satisfacción el Colegio de Sonora, su comunidad de profesores e investigadores, así como personal de apoyo y administrativo, estamos sumamente contentos, pero igualmente estamos muy conscientes de que llegar a los 30 años implica una gran responsabilidad hacia el futuro los siguientes 30 años. Así es. Son 30 años, como lo está comentando, 30 años de logros, también me imagino que dificultades dentro de todas las actividades que se realizan dentro del Colegio de Sonora, pero quiero que nos platique acerca de ese arduo trabajo que usted mencionó hace unos momentos que realizan todos los investigadores dentro de lo que es el Colegio de Sonora. Sí, actualmente el Colegio de Sonora ha definido sus líneas de investigación después del tránsito por estas tres décadas en cinco grandes áreas que podemos ubicar en el área de estudios sobre América del Norte, que analiza su línea de investigación, se refiere a los temas de la globalización y la distribución de los territorios, la conformación de los territorios en estos procesos de globalización, el área de estudios históricos, que analiza particularmente la región en el contexto fronterizo en el que se encuentra, tenemos el área del Centro de Estudios del Desarrollo, que analiza las problemáticas asociadas al crecimiento económico, pero al mismo tiempo a la generación de desigualdades entre la población, el programa de estudios políticos y de gestión pública, y también el Centro de Estudios en Salud y Sociedad. Esas son las áreas que hemos conformado a lo largo de los años, que son áreas en sí multidisciplinarias, que se estructuran alrededor de las problemáticas sociales que se experimentan, más que a través de las disciplinas, como en alguna ocasión el colegio tuvo estudios económicos, estudios sociológicos, estudios de otras disciplinas, estudios políticos, realmente actualmente en el devenir hemos encontrado que la mejor forma de responder a las necesidades de la región es visto a través de las problemáticas, y conjuntar entonces las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para poder analizar una problemática. El colegio se formó el 28 de enero de 1982 en una etapa que habría de iniciar, si todo el mundo recuerda, el 82 justamente estalló la gran crisis en el país, de la cual 30 años después todavía vivimos las consecuencias. Fue un entorno, por supuesto, difícil, pero justamente la forma en que los investigadores del colegio de Sonora de esa época enfrentaron el análisis de esas coyunturas de crisis económica muy fuerte, junto con el aviso de lo que eran los procesos de globalización, que en la década de los 80 justamente serían los que habrían de fortalecerse más adelante, fue la forma en que los investigadores respondieron a las necesidades de investigación de esa época, es lo que nos tiene seguramente el día de hoy cumpliendo felizmente 30 años de existencia. Sí, y cumpliendo estos 30 años van a retener sus festejos dentro del colegio de Sonora, estos se llevarán a cabo el día 26 y 27 de febrero. Coméntenos un poquito acerca de esas actividades que se realizarán dentro del colegio de Sonora por el 30 aniversario. Cómo no, iniciamos con gran gusto el 26, como señalas, 26 jueves a las 18 horas, con una conferencia magistral impartida por el doctor Javier García Diego, presidente actual del Colegio de México, una institución que dio origen al colegio, y con la conferencia, los momentos definitorios de la revolución mexicana durante la década de 1910 a 1920, pues tema convocado y retomado por el doctor García Diego, que es un especialista reconocido nacional e internacionalmente, sobre todo la temática de la revolución, tema seleccionado en particular, la duda que en esa década, pues, de 1910 al 20, es cuando se da la participación directa de los sonorenses en la gesta revolucionaria. Sí. El siguiente día, el viernes a las 11 de la mañana, damos inicio a nuestras actividades con una ceremonia conmemorativa, en la plaza, desarrolladas en la plaza Hidalgo, tendremos una ceremonia conmemorativa en la que daremos reconocimientos a nuestros fundadores, el gobernador Somolo Caña, y nuestro rector fundador, el maestro Gerardo Cornejo Morrieta, daremos reconocimiento a sí mismo a cuatro reconocidos académicos, que nos han acompañado desde diversas instituciones, a lo largo de los últimos años, en actividades de investigación y docencia y difusión, y para pasar a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, perdón, a una inauguración de un paso peatonal, un área peatonal, aquí en el Centro Histórico de la ciudad de Hermosillo, que será inaugurado por el alcalde de Hermosillo, el licenciado Javier Gándara Magaña, y posteriormente también daremos, inauguraremos una serie de tres exposiciones, fotográficas, de cartel e históricas, que pues harán un recuento y balance, digamos, una memoria gráfica de los 30 años del Colegio de Sonora. Para pasar y culminar el viernes con una conferencia magistral a la una de la tarde, que impartirá el maestro José Goldenberg, pues profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y seguramente reconocido por todo el público como consejero presidente del IFE durante la etapa de la transición democrática en el país, y que nos vendrá a impartir una conferencia justamente sobre sus perspectivas de lo que son los déficits de la transición democrática mexicana. Bien, aquí estoy viendo la invitación y vemos que son eventos con temas muy interesantes. La pregunta es si esta invitación está dirigida al público en general, si va a haber un costo para estas conferencias. Quisiera que nos comentara un poquito acerca de eso. No, como es costumbre en el colegio desde su creación, todos sus eventos son gratuitos. El Colegio de Sonora es una institución orgullosamente pública que devuelve hacia la población el producto de sus actividades, y entre ellos el compartir con los sonorenses, por la presencia y las reflexiones de personalidades importantes del medio académico y político nacional. Entonces, la entrada es gratuita, la público es dirigida a todo el público. Generalmente, nuestros conferencistas saben que está dirigido a todo el público y por lo tanto utilizan formas de comunicación adecuadas para ese fin. Entonces, está todo el mundo cordialmente invitado. Nos dará mucho gusto que vayan muchas personas a escuchar esas reflexiones y participar también con comentarios, como es una la usanza también del Colegio de Sonora, donde pueden establecer un diálogo con los ponentes. Pues bueno, ahí está la cordial invitación. Ya la hizo la doctora para todo el público que nos está viendo en estos momentos. No se pierdan este interesante evento en los próximos 26 y 27 de enero. Así que ahí está la invitación. Conferencias muy interesantes, así que no se la pierdan. Pero vamos a ir a un pequeño corte. En unos momentos vamos a regresar para seguir conociendo más acerca de este tema, el 30 aniversario del Colegio de Sonora. Continuamos con la charla del día de hoy aquí en Educativa TV. Está con nosotros la doctora Gabriela Grijalva Monteverde, rectora del Colegio de Sonora, que el día de hoy nos ha estado platicando acerca del 30 aniversario del Colegio de Sonora. Hace unos momentos, doctora, nos estuvo dando a conocer el programa que van a tener este día 26 y 27 de enero, donde se van a estar presentando conferencias, van a estar realizando algunas ceremonias conmemorativas al 30 aniversario. Pero también dentro de estos eventos que ustedes tendrán en el festejo del 30 aniversario del Colegio de Sonora, también habrá alguna presentación de libros, exposición de fotos y carteles. Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, en la ceremonia tendremos la inauguración de una exposición de carteles donde haremos un recuento, la exposición se llama Invítame con un cartel, donde se hace entonces un recuento de los principales carteles con los cuales el colegio ha invitado a la comunidad a lo largo de los últimos años a sus eventos. Es una, va a ser una muestra de creatividad gráfica y donde vamos a ver, bueno, también las diferentes corrientes o modas que dentro del diseño gráfico se han dado en las últimas décadas. Vamos a hacer también una exposición fotográfica sobre el desarrollo de los edificios, la parte arquitectónica del Colegio de Sonora y pues de su entorno del centro de Hermosillo. Entonces estamos muy contentos también de hacer esa exposición, ese pequeño balance en esos dos aspectos. A lo largo del año, a lo largo de los, particularmente en los meses de febrero a mayo, pero también tendremos en el segundo semestre otros eventos, presentaciones de libros, organización de conferencias, un encuentro de egresados y realización de foros y mesas de debate que tendrán lugar, como te comento, desde el mes de febrero hasta mayo. Luego recordarás que durante algunos meses hay que guardar un prudente resguardo del clima para volver a salir en octubre, noviembre a la segunda parte del año a ofrecer a los hermosillenses y sonorenses los resultados de lo que hacemos en el colegio. Y entonces va a haber toda una serie de eventos académicos y también habrá, por supuesto, en cada evento académico, como es ya tradición del Colegio de Sonora, algún pequeño evento artístico que sirve para promover y difundir la cultura regional. Así es. Es importante mencionar esos eventos que realizan el Colegio de Sonora, como es el evento que ya aquí estuvieron visitándonos en Televisión Educativa el año pasado en cuanto a las celebraciones de Semana Santa, son eventos también que están abiertos al público en general y que ustedes realizan con mucho entusiasmo y que lo hacen de una manera con mucha calidad y sobre todo dando a conocer, como usted lo está comentando, lo que es las tradiciones de aquí de la región. Claro que sí, igualmente, como comentas en esa fecha, igualmente nuestro ya tradicional celebración del Día de Muertos, que es una parte integral de la cultura mexicana y que, en el caso de la región, pues adquiere características particulares, especialmente con la incorporación de los elementos culturales de las etnias regionales. Hemos tenido altares mayo, altares yaqui, altar de las celebraciones de los seris y además de la otra tradición que en algunos años se llevó a cabo, de las famosas calaveras que siempre son divertidas y nos dejan en algunos momentos a algunas personas sentidas, pero es parte del humor, parte del humor mexicano, el humor negro en ocasiones, y bueno, es parte de esas tradiciones que se rescatan con mucho orgullo en el colegio y con mucha calidad, efectivamente. Claro que sí. Algo que ha marcado la existencia del colegio desde su creación es la búsqueda permanente de la calidad, que si en determinadas etapas no tenemos los recursos que quisiéramos para poder hacer muchísimas más cosas, que lo poquito que tengamos o lo que hagamos, lo hagamos con los mayores niveles de calidad. Eso es lo que guía al colegio de Sonora, a todo su personal, tanto académico como administrativo y de apoyo a la academia. Igualmente, eso es lo que tratamos de infundir a lo largo de los programas de posgrado a los estudiantes en su paso por nuestras aulas. Bien, hablando un poquito acerca de la oferta educativa que ustedes tienen en el colegio de Sonora, quisiera que nos comentara qué se está ofreciendo en este momento en cuanto a posgrados, maestrías, doctorados, ¿no? Para la gente que nos está viendo en estos momentos, que está interesada, sepa un poquito más acerca de este tema. Sí, el colegio cuenta con dos programas de posgrado, una maestría y un doctorado. Los dos programas cuentan con las cinco líneas de investigación que comentamos hace rato, la línea de investigación en desarrollo económico y exclusión social, otra línea de investigación en globalización y territorios, otra en historia regional, otra en estudios socioculturales de salud. Tanto la maestría como el doctorado son programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y los convocamos cada dos años simultáneamente. Ahorita, justamente en esta semana, estamos recibiendo a 60 nuevos estudiantes, 35 de la maestría y 25 del doctorado, en lo que es la décima cuarta y cuarta generación de la maestría y del doctorado, respectivamente, y estaremos convocando el año que entra nuevamente, a partir del mes de mayo del 2013, estaremos convocando nuevamente las generaciones que vendrán a hacer, a iniciar clases en el 2014. Es una convocatoria bianual, está en los medios, particularmente en nuestra página electrónica. A todos los interesados en cursar un posgrado de calidad en ciencias sociales, en alguna de las líneas que les acabo de comentar, pues los invito muy cordialmente a que visiten nuestra página www.colson.edu.mx y ahí se metan a la parte de docencia y vean desde ahorita cuál es la oferta que tenemos, la oferta de cursos, la oferta de las líneas, en qué consisten las líneas y cuáles son los requisitos que seguramente para el año entrante estaremos igualmente pidiendo para quienes vayan a conformar las siguientes generaciones. Bien, pues ahí está la página para todos los interesados en lo que nos acaba de comentar la doctora en esos posgrados y maestrías para que entren y vean todo lo que se está ofreciendo y sobre todo los requisitos que se deben de cumplir para poder ingresar a ellas. Bueno, para finalizar con esta charla quisiera que nos comentara cuáles son los retos que tiene el Colegio de Sonora para todo este año. Sí, para todo este año trabajar muy arduamente en la vinculación con todos los sectores usuarios de nuestras actividades, trabajar en la recepción que te comento de las nuevas generaciones, los 60 nuevos estudiantes, desarrollar los hasta ahorita 20 proyectos de investigación que se tienen financiados por diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, más seguramente los que se irán agregando a lo largo del año bajo demandas específicas de algunas organizaciones o bajo concurso, sometiendo a bajo concurso propuestas de investigación por parte de la planta académica del colegio que cuenta ya con 29 profesores investigadores formados con una gran formación y un gran compromiso hacia su labor investigativa y docente, e igualmente es a su labor de difusión. Entonces el reto será continuar mejorando nuestros procesos de investigación, docencia y difusión. Bien, y no sin antes despedirnos, que haga una atenta invitación a todo el público para que no se pierdan el evento de este día jueves y viernes para que se celebra los 30 años del Colegio de Sonora. Como no, todo el mundo cordialmente invitado a acompañarnos jueves 26 de enero a las 18 horas en el Auditorio de Posgrado del Colegio de Sonora, ubicado en Avenida Obregón y el Callejón Ayón, en el Centro Histórico de Hermosillo. La conferencia, los momentos definitorios de la Revolución Mexicana, 1910-1920, impartida por el doctor Javier García Diego de Antán, presidente del Colegio de México. Y para el viernes 27 de enero a las 11 de la mañana en la explanada de la Plaza Hidalgo, nuestra ceremonia conmemorativa a las 11 de la mañana y luego a las 13 horas la conferencia magistral del maestro José de Goldenberg con la temática, la conferencia, los déficits de la transición democrática mexicana. Todo el mundo cordialmente invitado, entrada gratuita para todos. Bien, ahí está la invitación, así que no se pierdan este gran evento. Y bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y claro, le seguimos invitando para que todos los profesores investigadores del Colegio de Sonora sigan visitándonos aquí en Televisión Educativa y nos den a conocer los trabajos que se están realizando. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les pedimos a la doctora Gabriela Grijalba Monteverde, rectora del Colegio de Sonora. Gracias.